¡Hola a todos! En esta videoclase vamos a abordar el tema del orden de los bemoles, que es el segundo tipo de alteraciones que tenemos. Estos también nos van a ayudar a la forma de las estructuras correctas de las escalas mayores y menores, solo que al contrario de los sostenidos, los bemoles nos bajan la altura de la nota por medio tono. Pero, ¿cómo acomodo estos bemoles? ¿Es igual que con los sostenidos? Los bemoles se acomodan casi de la misma forma, en diagonal y siguiendo el mismo orden, solo que estos prácticamente utilizan todo el pentagrama. El orden de estas alteraciones es el siguiente, Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, do bemol y fa bemol. Si son observadores y ya vieron el video del orden de los sostenidos, se darán cuenta que el orden es el mismo, solo que al revés, pues el orden de los sostenidos empieza con fa sostenido y termina con si sostenido, y aquí empieza con si bemol y termina con fa bemol. La armadura de la escala o tonalidad también va a usar ese orden, pues volviendo al ejemplo de los sostenidos, si se dice que una tonalidad solo lleva un bemol en su armadura, entonces va a ser si bemol. Si se dice que tiene cuatro bemoles, entonces va a tener en este caso si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol. Si solo tuviera dos bemoles, entonces solo sería si bemol y mi bemol. La forma de ordenar los bemoles, como ya lo habíamos dicho, va a ser en diagonal empezando de la parte superior del pentagrama y yendo hacia abajo. Pero no lo olviden, también es en diagonal. Entonces recuerden, el orden de los bemoles es el mismo que los sostenidos, solo que al revés. También se escriben en diagonal y ocupan casi todo el pentagrama.